Bueno, vamos a mostrar hoy un rifle que realmente es muy buscado, de lo más potente que hay en mercado es el modelo GR1600 de Fox, de la marca Fox un rifle también conocido como XN tiene esas dos formas de llamarlo un rifle muy muy potente, nitro pistón esto viene en calibre 5.5 y en 6.35 no tenemos disponible en el local cualquiera de los dos calibres un rifle, como ves las terminaciones una culeta de madera con unos higrinados que están muy muy buenos tiene supresor de sonido que el mismo lo podemos desmontar y usarlo sin supresor o con el mismo alza y guion un alza que inclusive es intercambiable el punto para hacerla más fina o según a gusto de cada tirador obviamente viene con la colisa para colocar mira telescópica seguro, gatillo regulable lo bueno de este rifle es que tiene un sistema que cuando lo quebramos el seguro se coloca automáticamente para poder disparar hay que sacarlo es una medida de seguridad que está muy buena que hoy la traen la mayoría de los rifles importados bueno, por este modelo o cualquier otro de los que tenemos disponibles en nuestro local no tienen más que comunicarse como siempre envíos a todo el país, todas las formas de pago así que los esperamos acá atentamente gracias por ver el video